El pájaro picón El pájaro picón, compadre Cierra puertas y ventanas El pájaro picón se mete en el convento A un plato de afilice, con el pajarito adentro El pájaro picón se mete en el convento A un plato de afilice, con el pajarito adentro Pájaro picón, pájaro picón, pájaro picón Pájaro picón, pájaro picón Pájaro picón, pájaro picón Pájaro picón, pájaro picón ¡Eso! ¡Se recibe la cumbia! Y la palma arriba Y la palma arriba Y los palma abaj Y la palma arriba Y las palma arriba Y el sube, el sube, el sube, el sube ¡Todo sube, el sube! ¡ обще, el sube! ¡Y el grito, el grito! el grito. ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde cruzosos? ¡Ajá! 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 Y sigue, sigue la cumbia junto a los cómplices. Y él lo dice así. ¡Ajá! Ya no me estoy, me volviste por contigo. ¡Volveré! Ya no volveré contigo. ¡Ajá! ¡Ajá! Y no queremos dar que ver, eso sí que va a subir. Tienes tanto que aprender, como amar a un amante. ¿Qué es lo que aprendemos? Si tú no entiendes nada de nada. ¡Ajá! 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 Seguimos con la historia, seguimos con la historia Con un marco chico, seguimos con la pieza, vamos a ocurrir Seguimos con una loca, éramos locas Seguimos de los últimos tratados, ella dice que no hay nada Porque viene a mar, viene a mar ¿Cómo dicen? A mí me gusta poco, a mí me gusta poco Quizás yo soy, no me vale de gustar Me gusta más que parar, depende de la alegría Quizás ir a ver, no me vale de gustar Me gusta más que parar, depende de la alegría Mami me gusta poco, sí Mami me gusta poco, sí Mami me gusta poco, sí Y por acá le gusta o no le gusta Vamos a definir los cantores de bien Mami me gusta más que no hay nada ¿Cómo dicen? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!